El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó un proyecto en el que se invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El proyecto resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 137-2022, presentada por senadores de oposición en contra del decreto que modifica algunos artículos para integrar la Guardia Nacional a la Sedena, lo cual fue publicada de nueva cuenta en septiembre del año pasado. Partiendo de esto, el ministro de la Corte plantea invalidar la modificación al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en donde se le da autoridad a la Sedena sobre la Guardia Nacional. Además, se propone cambiar partes que conforman el artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional en el que se establecen los niveles de mando que posicionan a la Sedena a la cabeza. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia cuando llegue al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. El pasado 24 de octubre, el Pleno de la Corte notificó que admitió a trámite de recurso legal bajo el expediente 137-2022, el cual fue puesto por los senadores de la llamada oposición. Con información de la redacción para 90 grados, Ketchali García.